Continuamos con más información. Durante la semana se dio a conocer una carta que el médico Rodrigo Buitriago envió a la gerente del hospital de Sonzón. En dicha carta se realizan serios cuestionamientos al liderazgo que ejerce la funcionaria en el centro médico. Sonzón TV Noticias se comunicó con el médico Rodrigo Buitriago para hablar de sus denuncias en cámara, pero prefirió no hacerlo, por lo cual se tomaron algunos apartes del comunicado. La carta que fue enviada a la gerente Lady Salazar con copia a cada miembro de la junta directiva y el consejo municipal tiene por asunto hospital enfermo que desprecia el saber por gerencia retaliativa. En uno de los apartes dice, abro comillas, señora gerente de la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón, Antioquia. Nuestro hospital está en un gran caos laboral por culpa del ambiente laboral tóxico generado desde la parte administrativa que usted gerencia. Se vive un clima de miedo, de temor, de silencio obligado, ya que si no se está de acuerdo con ustedes, parte administrativa, o se critica las directrices de ustedes, o si se manifiestan las inconformidades y o las diferencias que se tiene con ustedes, o el empleado comete un probable error o comete un error este, el empleado perderá su empleo, o lo cambian a un servicio no favorable para él o lo trasladan de sede, solo por el hecho de no estar de acuerdo con ustedes, cierro comillas. Por su parte se le preguntó a la gerente Lady Salazar por la carta del médico. Admiro y respeto profundamente la labor de los médicos, admiro y considero muy importante la labor del doctor Rodrigo en nuestra institución, considero que es un muy buen profesional, considero que de alguna manera la institución ha tratado también de reflejar eso en la atención a sus usuarios. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas formas en que se pueden expresar las emociones, las sensaciones, el sentir que se tiene de pronto como una inconformidad y bueno, también está bien respetar digamos esas apreciaciones. En otro aparte de la misiva reza lo siguiente, abro comillas, para mostrar y expresar nuestra inconformidad ante la disminución en el valor de los viáticos que se le pagan al trabajador cuando sale en misiones fuera del municipio y en el trasfondo hay una inconformidad salarial, ya que ustedes unilateralmente nos han precarizado nuestro salario en estos últimos años, con aumento y risorios, muy por debajo de lo que dice la ley con respecto al IPC, ordenado por el gobierno. Al único médico que se le hace en aumento por encima del IPC es al único médico de planta que tiene la institución. Y nosotros, los médicos de contrato fijo a seis meses, los más de 15 médicos que somos la mayoría y que hacemos el trabajo más duro del hospital en el servicio de urgencias y hospitalización, donde a cada instante nos enfrentamos a grandes desafíos porque se está ante eventos que ponen en peligro la vida de los pacientes y nos toca atender caos crítico y desde gerencia nos hacen un aumento irrisorio. Es el colmo que no haya hecho nada, ni siquiera una propuesta, para mejorar la estabilidad de los médicos y enfermeras de la institución. Cierro comillas. Con respecto al tema salarial y de viáticos, la gerente Salazar afirmó lo siguiente. En tema de viáticos, voy a volver a llevar el tema junta directiva. Es un tema de junta directiva. Un médico en nuestro hospital gana 5 millones 270 mil pesos de salario básico. A eso se le suman sus recargos, sus horas extras, sus prestaciones sociales. Estamos dentro del promedio de los salarios del departamento que pueden oscilar entre 4 millones 207 millones de pesos aproximadamente como salario básico. Nos encontramos, digamos, dentro de ese rango. El pago es quincenal, es puntual con el tema de todos nuestros funcionarios. Algo muy importante, muy importante y es que a nivel departamental estamos teniendo una crisis de personal médico. A nivel departamental. Para el mes de julio, en la red pública de los hospitales de Antioquia, teníamos casi 300 vacantes que no habíamos podido cubrir porque no hay suficiente personal médico. Estamos recibiendo hojas de vida, valoramos mucho los médicos que tenemos, tratamos de que no se nos vayan porque en realidad es una situación que nos afecta a muchos gerentes del departamento. Al igual en la carta del médico buitrago se critica la junta directiva del hospital local. Abro comillas. También criticamos a los miembros de la junta directiva por haber aprobado el quitarles estas migajas a los trabajadores. Nosotros los médicos somos la parte misional del hospital. Por lo tanto, nuestro trabajo es fundamental en el alma del hospital. Nosotros somos los que hacemos el trabajo con los pacientes y usted no nos tiene en cuenta, no nos motiva, por el contrario, nos persigue y en muchas ocasiones nos acosan. Cierro comillas. Por otra parte, el galeno hace referencia a la elaboración de la asignación de los turnos. Abro comillas. Nos cambia la forma de trabajar en el servicio de urgencias, sin contar con nuestra opinión, con no sabemos qué criterios o de por qué ninguno de ustedes, incluida gerencia y talento humano, tienen experiencia en labores de hospitales, ni menos del manejo de un servicio de urgencias. Nos informan del cuadro de turnos para el mes de agosto y que este nuevo cuadro de turnos es desarrollado por la oficina de talento humano y aprobado por la gerencia, pero llama la atención que ninguno de estos personajes de talento humano es médico, ni sabe del trabajo médico en un ambiente hospitalario. Por lo tanto, nos preguntamos bajo qué argumentos y basados en qué estudio se realizó este cuadro. Cierro comillas. El doctor Rodrigo es un médico con alta experiencia, que lleva muchos años en nuestra institución. Contarles que, como falsamente se afirmó en otro escenario, no es urgentólogo. Sin embargo, hemos tratado de que nuestro personal médico esté conforme con sus sitios de trabajo. Dentro de la institución nosotros recibimos de manera mensual las sugerencias de los médicos y digamos que dentro de estas sugerencias no habíamos tenido la sugerencia del doctor de no colocarlo en consulta externa. Él en ningún momento se sacó del área de urgencias, simplemente se le asignaron unos turnos en urgencias y unos en consulta externa. Él tiene su consultorio particular y en su consultorio pues hace esta consulta externa y lo considero completamente idóneo para realizarla. Sin embargo, digamos que su inconformidad es por estar atendiendo esta consulta externa, pues por supuesto se va a ubicar en un área donde esté completamente cómodo. La persona a la que se refiere en ese punto es la subdirectora operativa. Ella tiene un cargo que es superior al de las coordinaciones. El tema del cuadro de turno es un tema administrativo, es un tema administrativo que efectivamente se está manejando desde la parte administrativa. Digamos que manejamos un grupo de WhatsApp con todos los médicos para manejar como agilidad en la comunicación, sobre todo en tema de turnos. Y desde el principio la subdirectora operativa ha hecho parte del grupo, por supuesto, entonces pues al respecto no me queda como muy clara la afirmación que hace, pero tratamos de tener esa buena comunicación ahí. Además, el funcionario del hospital realiza una serie de denuncia en la que afirma que se pone por encima del estado financiero del hospital a la remisión de los pacientes. Abro comillas. La parte financiera administrativa de la institución sufren por los gastos que se generan al hacer mi trabajo como médico en pro de salvar la vida de pacientes graves en el servicio de urgencias. Esto último no son apreciaciones mías, sino que en mi cara me lo reclamó la antigua coordinadora médica del año 2022, Alejandra Hernández, quien me dijo que la parte administrativa y financiera de la institución están muy preocupados por los traslados primarios a hospitales de segundo y tercer nivel, que les salen muy caros al hospital y que ella, como coordinadora médica, le preocupaba más la parte financiera de la institución que los pacientes. Cierro comillas. Darles que en mi gerencia, como bien creo que nos dimos cuenta todos, se incrementó una ambulancia adicional a nuestro parque automotor, una ambulancia con conductor, con auxiliar de enfermería, precisamente porque vimos esa necesidad de cubrir el servicio de los traslados. Sonson ha llegado a remitir de manera mensual más de 100 traslados a otros hospitales. Hemos trasladado más de 100 usuarios en un solo mes. Entonces, jamás, jamás la parte financiera o el tema económico va a estar por encima de la salud de la población en absoluto. Aquí los médicos tienen la autonomía de determinar en qué momento trasladan un paciente y eso jamás se ha intervenido desde la parte administrativa y mucho menos con un fundamento pues económico o de ahorro en ese tema en absoluto. Aquí cuando debemos trasladar un paciente lo trasladamos y señas de eso es la cantidad de traslados que hacemos y que las tres ambulancias muchas veces se encuentran trasladando pacientes y es debido a la respuesta de esa necesidad. Finaliza el médico Rodrigo Buitrago en su carta con, abro comillas, en conclusión se necesita un director o gerente de hospital que ame a sus pacientes, que nos motive y felicite y nos entusiasme a estudiar y a entrenarnos más. Para ser mejores, que nos cobije con una política gerencial de liderazgo y nos una a todos los trabajadores que no desprecie el saber, que proteja y deje perdurar a los médicos y enfermeras y al resto del personal, dándoles un trabajo decente y estable, sin contratos a tiempos miserables, para con esa motivación crear y preservar el capital intelectual de la empresa y así dar mejores resultados en salud y tener reconocimiento e identidad propia ante la comunidad a nivel local y regional. Pido el favor y hago el llamado a no hacer más retaliaciones, a parar los actos gerenciales que humillan a los trabajadores. Se necesita un líder que acepte, tolere y escuche el disenso, que busque llenar con creatividad y diligencia los vacíos financieros sin quitarle migajas a los trabajadores. Cierro comillas. Por su parte, la gerente Lady Salazar finalizó afirmando. A los usuarios, darles un parte de tranquilidad y de seguridad en la atención que estamos brindando. A pesar de que tenemos esa crisis de médicos a nivel departamental, tratamos de no dejar de cubrir los servicios. Estamos tratando de que los usuarios puedan alcanzar todas las citas en consulta, de que no se vayan sin una solución a las necesidades que están teniendo. Y al personal, decirles que los admiro totalmente, sobre todo nuestro personal asistencial, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, y que vamos a hacer todo lo posible por mejorar lo que tengamos que mejorar. Por supuesto, no somos perfectos. Mejorar un tema de comunicación y decirles que el hospital brinda todas las garantías, tanto para nuestros funcionarios como para nuestros usuarios en la atención y en salud en el municipio de Sonzón.